No, creo que tuvimos el dominio en porcentaje más que ellos, pero no pudimos ser eficaces. Nosotros dormimos en una pelota parada y pudieron convertir la ventaja. Nosotros tuvimos chance y no pudimos, quizás por virtud de la arquera, y a veces por defecto nuestro no pudimos ganar el partido. ¿Cuántos puntos que hay que sacar? No, creo que es relativo. Nosotros tenemos un campeonato aparte con Platense y con los Andes también. Creo que Almagro está un poco lejos. Y bueno, nosotros vamos a apuntar a ganar todos los partidos porque tenemos fe y tenemos con qué hacerlo. Pero es muy relativo tirar un número faltando 12 puntos. Gracias, doctor.